Lección 133 El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado a la mente. Pues solo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo. Pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu hijo bien amado. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto.